¡Qué placer recibir a Elena Villella de Paliza, quien es co-directora de la Fundación Dominicana para Madres e Infantes. Bienvenida, Elena. Gracias, gracias. Un honor y un privilegio. El honor es nuestro. Claro que sí. Totalmente. Y aquí vamos a tener una rifa muy especial a final de este mes. Ay, sí. Cuéntanos primero de la Fundación, del trabajo que están haciendo y qué es lo que quieren ofrecer en esta rifa para que la gente se anime a participar. Pues mira, lo primero y más importante es que la Fundación trabaja y trabajamos para reducir la mortalidad en las madres embarazadas y los bebés prematuros y los bebés sobre todo también de bajo peso. ¿Qué hacemos? Básicamente trabajamos en los hospitales públicos. Esto inició con una doctora dominicana que se fue a Estados Unidos y cuando venía de vacaciones, pediatra, la doctora Florén, venía a entrenar enfermeras, se iba a las zonas rurales y traía tecnologías nuevas de bajo costo, efectivas, para trabajar con los bebés prematuros y dándole técnicas realmente que las ayudaban. Eso durante muchísimos años, así mismo, ella lo que hacía era que recaudaba fondos en Estados Unidos y médicos dominicanos y americanos venían con ella al país en sus vacaciones a trabajar. Esto sigue ocurriendo todavía. El dominicano sigue trabajando por su país donde quiera que esté. Así es. Y realmente nuestros bebés, sobre todo en los hospitales más precarios, necesitan de mucha ayuda. Nuestras enfermeras siempre están dispuestas a aprender más y a mejorar. Y lo que hacemos es que entrenamos y ellas entrenan a otros a su vez. Y eso se va multiplicando, ese esfuerzo. Y eso ayuda también a las madres, me imagino, para que sepan cómo manejar a ese bebé para llevárselo a su casa. Así es. Y también a darle seguimiento a la madre durante su embarazo para que cuando llegue a dar a luz, tenga un récord, se sepa cuáles pueden ser los problemas. Y el bebé canguro, el programa de bebé canguro es maravilloso, que yo conozco ese tipo de programa de bebé canguro. Es lo que se ha dedicado a la ejecución de programas de prevención y atención, entre ellos bebé canguro, enfermeras del este, el de hiperbilirubinemia. ¿Quieres que te cuente lo que es eso? Y se voy a contar, porque muchos hemos tenido o un sobrino o un hijo con la bilirubina alta y entonces se ven como amarillos. Esos bebés, si no se atienden temprano, pueden sufrir de sordera, de daños cerebrales permanentes y a veces hasta la muerte. ¿Y lo del bebé canguro es? Y todo es tan sencillo como detectar temprano. Entonces, ¿qué hacemos en este programa? Traemos unos aparaticos que se llaman bilistics que con esa cosita, ¿tú te acuerdas cuando se les sacaba sangre a los niños? Sí, en un dedito. En el dedito. Bueno, pues esto para estos bebecitos, en el piecito, se puede medir la sangre con una botica y ahí realmente lo detectas temprano y evitas, evitas sordera, evitas también todos esos daños de una forma sencilla porque atiendes temprano. Hay otro programa que es el de retinopatía, por ejemplo, que trabaja precisamente, logramos unos pequeños lentes que se adaptan al celular, a los iPhone. Y entonces se puede detectar con ese aparato y mandar las imágenes. Entonces los oftalmólogos ven de aquí y fuera de aquí, así mismo, inclusive el mismo hospital de los americanos con el Bascom Palmer, trabajan conjuntamente, trabajamos, detectas temprano, evitas que ese niño sea ciego. Los prematuros siempre padecen, pueden padecer, así mismo, desde retinopatía. Es un trabajo loable que lleva 30 años y que necesita nuestra colaboración. Hoy jueves estamos en eso de colaboración porque siempre los jueves son nuestras causas y tenemos una rifa. Tenemos una rifa de Mercedes Benz. Pero tremenda rifa, dinos. Así mismo, Mercedes Benz, Progressive. Mercedes Benz, mírenlo ahí. 2023. Exactamente, modelo 2023. Esta rifa es el 27 de julio. Básicamente con tickets por mil pesos. Mil pesos nada más. Boleto, mil pesos nada más. Tienen la oportunidad de ganarse y llevarse ese Mercedes a su casa. ¿Dónde están vendiendo los boletos? Los boletos están en el Agoramol y también están en un teléfono que está ahí que lo pueden hacer un close-up. Ojalá, básicamente, que se pueden acercar. La gente lo ve ahí abajo, a la izquierda. Exacto. Carlos Alfredo está mirando muy atentamente porque yo también quiero ese Mercedes. Vamos a apuntarlo porque tenemos que comprar 10 boletos. Vamos a comprar 10 boletos. Sí, así mismo. Mira, llame. O sea, lo importante es que usted puede conseguir sus boletos en Agoramol y en el teléfono que se muestra en pantalla, en esta rifa benéfica para colaborar con la Fundación Dove Me que ayuda a las madres y a los bebés prematuros, madres e infantes. Y podemos evitar tantos daños. Y realmente esos bebecitos. Que tengan una vida normal. Y tú ves esas imágenes de esos bebecitos de una libra, de libre y media, de dos libros. Y esas madres jóvenes. Hay un programa en Robert Reed de Madres Canguros que yo he estado ahí y he trabajado con ellas. Y es una cosa más hermosa tener ese bebé pegadito todos los dos meses o tres meses. A esas madres hay que darle apoyos para que esos bebés terminen. Hay que darle la faja. De desarrollar. Su fajita. Exactamente. Con eso empezamos, con Mamacanguro. Pero así hemos seguido y hoy día, inclusive, por ejemplo, tenemos, estamos extrañando promoviendo, tenemos dos programas que básicamente con mínimamente, son básicamente con equipos mínimamente invasivos o no invasivos, detectamos tempranamente toda una serie de enfermedades que se pueden evitar y cuidar. Y que se pueden tratar. Y el otro que es muy importante es la ventilación de bebés que tienen problemas respiratorios. De respiración, que esa es otra cosa. Bueno, tenemos una técnica de un equipo que se llama Pumani, que ya hay 21 en el país. Y queremos que sigamos podiendo traer más porque se puede ventilar el bebé sin necesidad de entubarlo. Cuál es la mayoría de los casos. Con esta rifa, nosotros vamos a poder comprar más equipos. Usted va a ir a comprar su boleto para tener ese carro de lujo que cualquiera de los que compremos nos podemos ganar. Y la tendremos a finales de este mes. La rifa será el día 27 de julio. En esta noche, María Cela. En esta noche, María Cela. Gracias, Elena. Nos esperamos. Qué placer haberte venido.